¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Ya volví. Perfecto, justo tiempo para empezar este enfrentamiento. Vamos a ver a Chicken, que ha llegado súper lejos. Chicken, increíble. ¡Gracias! 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 Como está, como Chicken. Ese que... Ese que no suele estar ahí, pero que... Oye, lo está haciendo... Pero bueno... Tenemos que dar un poco de... Lo mejor pesaje de los juegos. Nos va a faltar un cazur ya. Pero... Podemos hablar de que... Chicken juega dos de los mejores pesajes de los juegos. Una es la X y el otro Joker. Efectivamente. Tiene eso, pero no hay que quitarle el mérito. Es bastante bueno. Pero veamos que tal si le salga de los mejores. Salmuel, Salmuel es el puto hombre. Salmuel es el puto hombre. ¿Puedes jugar el peor alguien de su vida? O te puedes jugar de una manera que sí no pasaba. Efectivamente. Yo he quedado dos solo contra él. Ya ha ganado la primera partida. He ganado la segunda. Pues se ha empezado a concentrar, se ha puesto en serio. La tercera... Pues se ha concentrado ahí y es eso. Pero bueno. Cuando lo hace bien, cuando lo hace bien, cuando lo hace bien, de verdad. Voy a tener... Salmuel es el chico que... Además, yo tan Salmuel es mi matcha favorito. Siempre está en nivel. Siempre está detenido de ver. Siempre está bastante nivel. Están bastante nivelados. Y muy tenido de ver. Digamos si chiquen no está el mismo espectáculo que de momento... No puede durar la stock entera, pero... No está nada más. Las AEHOLS hay que tener un cuidado brutal. Sí, sí. Primero porque... A mí te es rapillísimo es. Y luego Paira te mata... Te mata a 50. Te dice... Es hermoso. Digi. Miran perfectamente. Rápidez y fuerza. Y si nos ponemos especiales, debemos de ver... Cuidado. ¿Eso bien? ¿Qué opas de tarjeta al alto? No estoy... No estoy usando Paira, tío. Paira... Cuando me tienes ya a 50, ya puedes cambiar a ella. Sí, es el que le gusta más... Yo creo que es un posaje... Rápido. Quizás le gusta más... Bien colguita, que es más rápida. La verdad es que Salmuel ya le gananándote una stock entera otra vez. Y puede tomar esos colguitos que a mí me ha metido alguno que me ha hecho bastante miedo, la verdad. Salmuel te... Salmuel te... Salmuel te es el ejemplo de saber jugar como dice el tiro. Ahí está. Sí, ahí está. Cuidado, porque ella tiene 92% de cualquier puño, puede ser fracazada de parte de... ...una coeta y se lo pude a cualquier puño. Wow, wow, wow. Ahora Salmuel te... Lo tiene muy fácil ahora mismo y... Lo que yo he tenido en cuenta es que la Gaze tiene muy mala recuperación. Sí, sí, ahí es mala. Sí, sí, ahí es mala. Si tiene un punto malo... Me recuerda, claro, con eso. Lo malo que tiene es la recuperación. Hace poco... Un chico que... Lo malo con el nombre. Hizo un torneo de SkyJay. Hizo el video de Percho, creo que se llama. Que habla de su trayectoria y es una pasada que gana Aspargo y todo. Simplemente... Haciéndole Sidy al lápiz de Cloud, cancelándolo. Como lo pones fuera, pues ya está. Realmente el Cloud de Spark es una pasada. Ese chico que sube el foro, tiene 18 años y se está ganando a todo el mundo. Es que... Me pones a pensar y es que... Digo... Tienes solamente una ya más que yo. Pues va. Realmente el cambio de parte de Chiken, se pone ahora el Joker. Otro personaje bastante fuerte. Joker es muy... Los Jokers buenos son muy buenos. Sí, son muy buenos. Diría mucho gusto verlos, la verdad. Además juegan normalmente muy bonito, tío. Juegan muy bien. Juegan muy bien. Son muy espectadores. No, ya he perdido contigo. He quedado top 8. Ganatando. Pero bueno, ha sido 3-1 con top 8. Esto es muy feliz. Esto me da esa cosa. Yo estoy contento de que me hayan ganado, tío. No, toma. No, no, no. Y tengo que ir a připadar con la chisme. Uy, yo soy pan, no. No, no, no. No, 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 no. Me va a costar ya, no. No, 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 no. Salvo, no, no. Salvo, no, tío, tío, tío. Lo tiene muy complejado y lo tiene muy complejado. Ya lo he confirmado, a Morio va a ser ordinario al top test mínimo. De hecho, ¿dónde está? ¿Por qué ha ganado ahora Zack? Ha ganado Zack, pero no sé si tu victoria por luces cuenta tanto. No sé, no sé cómo va a ganar. No sé. Creo que si ganas a alguien que ya está en luces, sumas como solo una posición. Sí, bueno, puede ser. Claro, no lo veo. Hay que tener en cuenta que están hechas las... No, falta la cuña en Finals ahora. Ya, esto es el Round 5. De hecho, a mí Raúl es el más grande de la primera ronda. Su tool link. Sí, es que es verdad eso. Siendo de los dos, el peor de los tres, es una pasada como jugador. Además, juega por amor al personaje. Es su juego favorito. Sí, eso... Si no te gusta mucho el personaje, entonces tienes cariño con él. Día, yo sé. Joder nada. Es una pasada como jugador. A parte de lo que me da cuenta con Sora. Porque... Yo diría... Que el día que en alla a Sora, fue de los días más felices de... De mi vida. Me acuerdo ver el iconito de Mickey Mouse, tio. Juega muy bien con la barra. no lo estamos comentando pero me miré se nota mucho más cómodo con yo que haría con las de equis ahora hay que tener cuidado con no que no cuando sabes donde con porque te aplaca muy fácilmente con la banada fuera del estrés Mata muy fácil Han discutido por coger la banana La ha leído que viene a pedirse Creo que hasta el momento lo pudo venir a pedir ahora Por ahora no va a pasar Ha sido un poco... Cuidado, va a salir A la calle va a salir Arsene Es humor Cuidado con el cuidado Es metal Mata muchísimo Si yo fuera el, campearía toda la sen que pudiera Aunque parece que lo va a matar Lo va a tener muy difícil ahora A ver si... Está esperando que se le vaya Cuando se le vaya está mucho más cómodo Parece que no, pero está más civil de lo que parece Al final los images de Diddy Kong matan mucho No sé si hace mucho daño Si es capaz de... De poner la banana Ufff... Se ha salvado ahí por esa banana Dios, que poquito O sea, molente se ha dormido ahí Podría haber... Podría haber acabado de ser Bueno, a ver bien Que buena mesa Que buena Que buena Una pellada Pero cuidado 139 Ahora hay como cualquier hostia Ya es... El problema es que... La suerte de Joker Uh... Le cuesta matar Le cuesta matar como... Si no tiene Arsene Le cuesta ya mismo... Ya se la pone a 200% 200% Cualquier cosa le mata Igualmente... Cuidado... Cuidado el sabonete Porque no decepciona Uy, 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 uy... Cualquier hostia La que huele tal Cualquier toque Cualquier roce Tiene que ir a por... Ataques que va a tener Si pero bueno Tiene que ir a por... Los únicos objetivos Que se coma la banana Guau Y así poder hacerle... Un dice attack Es tan fuerte Está muertísimo Está muertísimo Está muertísimo Cheque demostrando por qué está aquí Ese que hay que... Ha subido hasta 200% Para matarlo Increible El problema de Joker Es que si saben jugar es muy complicado hacer ataques quemados en el turno, yo creo que lo que pasa es que es muy rápido, es un DLC, yo creo que el ejemplo es de DLC, de hecho los lupers que juegan son DLC habrá que ver como acaba, ahora vamos a bajar los lupers, RR5 para DEMO, que se puede best of 3, es correcto? ¡Muchas gracias! Empieza la segunda partida, la segunda, la tercera ya, ahora, sigue tiene cero, va en 1-0, no, va en 1-1, no, 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 bueno, pequeños frenos técnicos, no pasa nada, porque los verdaderos problemas ahora mismo se ven dentro del campo. Buah, qué bello está jugando ahora mismo el Emeric, está corroborando de todas maneras a la tercera, está reventando. Yo cuando le pillo al jugo cuando le digo, si lo sigo a coronar, no se lo voy a estar en problemas. Yo creo que es lo que va más bien en el Emeric, porque está haciendo poco hombro, me da cuenta que yo creo que está haciendo poco hombro. Sí, porque sabe que esa cosa usa mucho el Scythe, la banana, y no le va a servir tanto, creo yo. Realmente si hablo de matcha, le sería mucho más fácil jugarlo con las AX, pero no se ha sentido tan cómodo como normalmente. ¿Qué? Muy buena. La banana. Y ahí, la smash. Un poquito. Se hagan realmente estaba intentando cocinarla. Bueno, no es muy bien la cosa, a esa muestra la que nos manda bien, pero sale Arsenal al campo. A esa muestra la que tiene que respetar mucho si no quiere comerse. Esto viene a ver Vasco, es un golpe bueno. Como eso. Luego, luego que va a hacer Dragon Ball. Hasta los momentos yo me parece una pelea de Dragon Ball, esto. El juego se toca, se intenta matar cada uno, pero yo estoy esperando que hagan ese evento al menos en el Spark In Zero. El Spark In Zero es el juego que más estoy esperando este año, seguramente. Hay una ventaja para Salmonetes de Navidad, pero tiene 130 por dentro del año, y yo creo que como sacas a su querido Pokémon Arsene, es muy difícil. Muy buena, muy buen saib. Podemos ver como... Salmonetes le sacan el lío. Se hacen muy bien a la Ivo. Estamos enseñando todas las herramientas posibles. Me digo fenomenal. Me he tirado a stage. Cuidado al 117% ya. Esto puede ser ya una partida que pasa a Salmonetes. Cuidado, se va a agarrar, no se va a agarrar. Y se va al final. No sé si yo quiero ser agarrada al final. Creo que no. Se puede agarrar. Quiero decir, pero afuera, no al borde. Al final de otro punto. Violet sé que puede. Creo que no. No se puede. A ver si ya la hacen largo. Si, Salmonetes. Cuando quieras, no. Se lo vuelve a dos, chiquen uno. Se lo vuelve a ganar esta. Y ya, en contra de... Voy a abrir el Sánchez. Para que se lo haga así. ¡No! ¡Parece! A ver si hay que ver... ¡Vamos! Te la he llegado. A ver si hay que ver si hay que ver si hay que ver... ¡No! ¡Vamos! ¡Ah, bueno... Venga, me va a rirlo... ¡Hala! Gracias. Yo el harato y el jugador que me ha echado de menos ha sido Fetsuo. Se ha echado de menos Es muy fiel la tono Probablemente uno de los que ha venido mas con Reus Ah pues no El que gane esto se va a controlar Marroux Que de hecho empieza la Posible ultima partida si es que gana Salmo de Reus Yo lo veo bastante confiado en ella Dentro del matcha pero Pero Se habla de las cosas cambian Vamos a ver la verdad que ahora mismo esta Charlin Finca en la Grand Final En la Winner Final El que gane aqui contra Marroux Vamos a ver Ramonio Ramonio va a partir Básicamente inoperable A lo mejor ganan top 4 de Mallorca Que las del año pasado Hay que recordar Que este es el ultimo torneo de la temporada Es la ultima oportunidad para los jugadores top Para poder entrar al ranking Es cuando mejor tienes que jugar Pues este Quienes el que le mostrar hay que hacer lo mas sido posible Y es el ultimo La ultima oportunidad para muchos Y bueno Ramonio dijo que la cosa esta mas o menos Hecha O que Hay alguna cosa que puede cambiar Este torneo es la Obviamente es la ultima oportunidad para la gente Es el momento De demostrar si eres realmente Para poder entrar al ranking ¿No? Salmonete Si juega bien este torneo Ya Va Hay que recordar Que Salmonete ha ganado a Jotan Seguramente gane esta ronda Ha ganado Ha ganado mucha gente del top 5 Salmonete tiene merecidisimo Entrar en el ranking Tiene algunos problemas Estas en algunas veces en algunos torneos Salmonete Su problema es que es muy inconsistente Por lo que le pasamos a Blazac O le pasa Le pasa a mucha gente que son inconsistentes De medio y accesorio es muy inconsistente Si si Hoy lo vemos aquí Pero hay veces que vemos que esto Y eso es la La pena de cambio Yo por ejemplo Tony Rouse Un jugador que A veces Da la sorpresa Hoy se ha ido 0-2 Si puedo decir algo A veces Es muy Ya lo he dicho Es muy importante del ranking Es lo mas importante No se si hay que venir con un buen mental Y hay que venir a A no ganar Hacerlo lo mejor posible Esa ha sido mi estrategia para hoy Y mi idea de Vamos a decir genial Lo importante es Venir y se siente satisfecho Haber dicho Vale He mostrado que Aprendí a jugar Y al final Es lo bonito Es por lo que la gente viene Para venir A aprender Y pasárselo bien Y Ahora mismo lleva la ventaja Chiqui Uy bueno Buscaba Hayes al monete Al final Al final Mallorca La ventaja es que tenemos jugadores muy top Entonces Igual Momentos como este Es la oportunidad de poder jugarle una free play Jugarle una partida Si eso es verdad De hecho tengo una pura free play Pendiente contra el demonio Pendiente contra el demonio Pero veremos Porque esta muy ocupada la vivo Mira bastardo Bueno Se ha hecho un combo La típica La típica tracadita del mono Es el dash attack Que nos ha matado Tracadita huepa Muy bien Muy buena Se recupera Hay que recordar que la API de Digicone Sin esa de jugarlo Muchas veces te mueres todo Si se mueres solito Vas a ir al campo Cuidado porque nada O sea Moete ha rebotado Están 177 otra vez con la citación Tiene muchísimo porcentaje Pero igualmente No tiene ningún problema Va a poner anámenes sin problemas Con la chiquen Y el chiquen contra la resta con una garrer Y... Contra los dos para los dos 77 dañismo Un golpe Un side view Una banana Es peligrosísimo Toma mata La Emo Se hace Bombito a la Emo Decide la facilidad con la que puede Me tiene Simplemente Una pequeña hostia Increíble Uyuyuy Ese Fesmas Lo va a mandar fuera ya Efectivamente Bueno Pues Salmonete Salmonete pasa Y se va contra Ramonium Contra Marro Ah no sí Sí Marro Que Marro Ostras Marro No tiene complicado Está bastante concentrado con ella, está haciendo con juegos. El jugador desde que ha venido ahora me ha dicho que cuando ha jugado con...